José Luis Gallardo ¡El mismo! Aquí están los magallones Emozándonos un saber Aquí están los magallones Emozándonos un saber Otra vez su comida Ego me de ver Otra vez su comida Ego me de ver Sí, 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 sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Baila a mi negra Que te quiero ver Ay, baila a mi negra Que te quiero ver Ponte guapachosa Ego me de ver Ponte guapachosa Ego me de ver Para prima sola Para mi primo Baila a mi negra Con el corazón Ay, baila a mi negra Con el corazón Qué bonito Toca el conjunto magallón Qué bonito Toca la organización ¡Vámonos! 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 Baila a mi negra Que te quiero ver Ay, baila a mi negra Que te quiero ver Ponte guapachosa Ego me de ver Ponte guapachosa Ego me de ver Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Aprieta, hermano Aprieta, compadre ¿Sabor? Sabor Sabor, sabor Sabor, sabor A esos chamangos Que están bailando, chicas Sabor, sabor Sabor, sabor 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 Me saluda, ingeniero Mase Power Hola, Mase Y el que regreza Se regreza Bala, Mase Hola, Mase El hombre de los contactos ¡Opa! ¡Ala! ¡Ala! ¡Conmigo el rey leo! ¡Vaya, José Luis! ¡Vaya, Láguen! ¡Y llegó! ¡Un peón colombiano! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! Dice la sanatura y el alma Para cantar ti mi canción Este ritmo colombiano Pa' que bailes con amor Quince la sanatura y el alma Pa' cantar ti mi canción Este ritmo colombiano Pa' que bailes con amor Pa' que bailes con amor Pa' que la bailes con amor Pa' que bailes con amor Con Juanita y con María Pa' que bailes bonito Al escuchar este ritmo se me liga el corazón Porque la tu casa va a sonar donde va a organización Al escuchar este ritmo se me liga el corazón Porque la tu casa va a sonar donde va a organización Dale sabor, dale sabor compadre Dale sabor, dale sabor, dale sabor compadre